Ya sabemos que él es muy juguetón, ¿no? Sí, le gusta jugar. Por eso nosotros también vamos a jugar con él. ¿Y quiénes vamos a jugar? Vamos a jugar el club de lectores A Toda Vela, el club de lectores Come Libros, todos los padres y todos los usuarios que vienen a las tardes hacia la biblioteca con nosotros. El libro tiene dos cosas diferentes, las imágenes y las palabras. Y esto es un poco igual que las películas. Las películas que vemos en el cine las estamos viendo, pero también las estamos oyendo. Entonces, si nos tapamos los ojos no entendemos la película, pero si nos tapamos los oídos tampoco. Tenemos que ver y oír. Aquí ocurre lo mismo, tenemos que estar mirando los dibujos y leyendo. Ahora os contaré cómo hago yo todo esto. Me pongo a trabajar, por ejemplo, a las nueve en punto. Y aquí lo que voy a hacer, como sabéis que soy ilustrador y escritor, aquí voy a hacer que estoy ilustrando uno de mis libros. Recordad una cosa, os estoy contando cómo hago un cuento. Es muy difícil, pero bueno. Entonces aquí estoy en el ordenador escribiendo un nuevo libro. ¿Vosotros habéis visto al señor Betta alguna vez? No, seguro que no. Yo lo he visto en Salamanca, ¿eh? Yo me lo he encontrado esta mañana. Yo os lo voy a enseñar y me diréis si lo habéis visto antes. ¿A qué hora vamos a escoger? Serían aproximadamente las nueve y media, os lo voy a enseñar. ¿Qué estamos en el colés? ¡Ay, sí! ¿Alguien se hizo al señor Verde? Y al señor Rojo. Y al señor Rojo. Y en los jardines B.T. hay un señor Verde que va en B.T. Sí, pero es el mismo, es el mismo. Es el señor Verde. Es muy fácil dibujar, ¿eh? ¡Qué! Pero solamente hay una condición y es que el dibujo también tiene que ser verde, ¿eh? El azul y el azul. Bien, ¿ya has pensado el animal? ¡Quieres amarro! Muy bien. Ha quedado muy bien. ¿Qué es eso? ¿La corpe, la saleta? Ahora vamos a ver cuántos animales hemos dibujado, ¿eh? ¿Cinco animales? ¿Estáis seguros que hay cinco? ¡No! Vamos a ver. El elefante. ¡Sí! ¡El elefante! 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 ¡Hay más de cinco! ¡El elefante! ¡El elefante! ¡Gofa! ¡Tortuna! ¡Fortuna! 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 Cinco cabezas por cinco cuerpos por cinco colas. Son cinco por cinco por cinco. Cinco. Cinco por cinco, veinticinco. Por cinco, ciento veinticinco. Hemos dibujado ciento veinticinco animales. ¡Uy! ¡Uy! Bueno... ¡Vamos a la tarde! Gracias.